Hola amigos del Rincón del Soguero, en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer la trenza de 5 sin punta o trenza de 5 ciega, es parecida a la trenza de 3 que les mostré en el video anterior. Y este video se lo quiero dedicar a mi amigo El Colo que anda interesado en esta trenza para hacer unos cintos. Bueno, manos a la obra para ver cómo se hace esta linda trenza. Bien, prepárense una soguita como de 20 centímetros, háganle 4 cortes para convertirlo en 5 tientos, lo acomodamos, lo emparejamos, si quieren lo desviran para que quede más prolijo y empecemos a hacer la trenza de 5 sin punta. Ahora, separamos 3 y 2 y empezamos por el lado que hay más, vamos a empezar por el lado derecho que tiene 3. Hacemos sobre 2 y pasa al otro lado, sobre 2 del lado izquierdo y pasa al lado derecho. Ahora, repetimos el movimiento desde el lado derecho. Ahora, del lado izquierdo. Ahora, del lado derecho. Y una vez que pasamos los 3 del lado derecho al lado izquierdo y los 2 del lado izquierdo al lado derecho, hacemos este movimiento. Vemos que ya atrás se está como formando la trenza, con el pulgar separamos desde abajo que queden 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, pasamos por ahí, acomodamos los tientos, estiramos un poquito y seguimos. Seguimos trenzando. Ahora, el lado que tiene más es el lado izquierdo, así que continuamos por el lado izquierdo. Por arriba, por arriba de 2. Por arriba de 2. Ahora, del lado derecho. Por arriba de 2. Ahora, del lado izquierdo. Por arriba de 2. Por arriba de 3. Ahora, del lado derecho. Y ahora, del lado izquierdo. Una vez que pasamos los tres del lado izquierdo al lado derecho y los dos del lado derecho al lado izquierdo, lo que hacemos es, buscamos donde se separan en dos del lado derecho y tres del lado izquierdo, presten atención que no es ni bien comienzan los tientos como en el movimiento anterior, es un poquito más arriba, separamos, pasamos por ahí y tiramos y listo, ahí quedaron todos acomodados. Ahora seguimos trenzando del lado que tiene más, es el lado derecho, así que hacemos sobre dos y vamos al lado izquierdo, del lado izquierdo sobre dos y vamos al lado derecho, sobre dos, sobre dos, sobre dos. Ahora, al igual que en el arranque, separamos desde el comienzo de los tientos, para que queden tres del lado derecho, dos del lado izquierdo, pasamos por el medio y seguimos trenzando. Del lado izquierdo que es el que tiene tres, por arriba de tres, por arriba de dos, ahora el que tiene tres es el lado derecho, por arriba de dos, ahora del lado izquierdo, ahora del lado derecho, Ahora del lado izquierdo, volvemos a hacer lo mismo, ya pasamos los tres del izquierdo para el lado derecho y los dos del derecho para el lado izquierdo, entonces lo que hacemos es, volvemos llevando así, donde se separan dos para la derecha y tres para la izquierda, pasamos por ahí y listo, ahí se enderezaron los tientos. Yo ya no puedo seguir trenzando más porque me quedan del lado del revés, entonces una vez que terminamos de trenzar, lo que tenemos que hacer igual que en la trenza de tres es abrir todas las pasadas, vamos abriendo bien todas las pasadas, cuando nos parece que todas las espigas más o menos han quedado del mismo tamaño, llevamos y tiramos así para que la trenza vaya tomando la forma y ahí estaría. Un secreto para que quede prolija, mucho más prolija que esta, es que todos los tientos sean del mismo tamaño, si ustedes pueden observar, en mi trenza no pasa eso porque tengo uno que es más ancho, si todos los tientos son del mismo tamaño queda más prolija. Después que lo terminaron y separaron todas las espigas bien, lo que hacen, lo mismo, lo mismo que en la trenza de tres, la enjabonamos y ajustamos bien para que todas las pasadas queden iguales y si quieren que quede más chata y más prensada, con una masa de madera o con un palito de escoba o con un tronquito, le damos de golpe sobre una superficie blanda que es recomendable que sea de madera también, para que quede más armadita, bueno hasta acá el vídeo de hoy, espero que me hayan entendido, que les haya parecido fácil, es un poquitito más complicada que la trenza de tres sin punta, pero con práctica sale, bueno si el vídeo les gustó por supuesto dejen un like, un me gusta, dejen su sugerencia para próximos vídeos, no olviden de suscribirse al Rincón del Soguero, que es muy importante que se suscriban, así que suscríbanse al Rincón del Soguero y nos vemos en el próximo vídeo del Rincón, un abrazo de vuelta y media, chau.